Muy buenas tardes, hoy a eso de las 10 y 30 de la mañana inició acá a las afueras de casa presidencial una manifestación por parte de 10 grupos indígenas, no solamente de nuestro país sino también de otros sectores de Centroamérica. Ellos están acá para pedir en defensa más bien de sus territorios, pero dejamos que sea Johnny Huitrago uno de los representantes del pueblo de Bribri, que nos comente Johnny, bueno, cuáles son exactamente las peticiones que traen hoy ustedes acá a la casa presidencial, ya se están reuniendo incluso con la viceministra Ana Gabriel Zúñica. Si bien, desde Isashkena, estamos aquí por hacer una manifestación bastante pacífica para dejar entender al gobierno que nosotros pedimos lo que nos respeten los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en el tema de conservación, que están implementando una estrategia que no va con la mano, con lo que es la estrategia de cuido o de conservación de los territorios indígenas en los bosques, lo que tenemos. ¿Desde qué horas están acá? ¿Quiénes les acompañan? Nosotros a las 10 de la mañana nos hemos hecho presentes aquí, tenemos más de 9 comunidades indígenas de territorio costarricense y también inclusive tenemos otras delegaciones de países de Brasil, también tenemos el de Nicaragua, el de Guatemala y otros países apoyando nuestra iniciativa. Para finalizar Johnny, ¿cuáles son esos territorios que ustedes consideran que estarían en riesgo? Los territorios, sobre todo como los territorios Bribris y los territorios Cabecar y otros territorios como los de Salitre y Cabagra. Muchas gracias, Johnny. Johnny Buitrago, representante del pueblo de Bribri, Talamanca. Compañeros, si es que hoy también acá en Casa Presidencial está generándose otra información y es con respecto al tema de fertilización in vitro. El día de hoy el Poder Ejecutivo tendrá que presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la respuesta, explicando el por qué la Sala Constitucional frenó el decreto que permitiría la técnica de fertilización in vitro. ¿Cuáles serían esas implicaciones? Veamos las declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal. En la tarde de hoy presentaríamos ya el informe a la Corte, obviamente dentro del plazo que esta nos dio. ¿Cuáles podrían ser entonces esas implicaciones, justamente? La implicación básica y fundamental en este momento es que la AFIP no puede ser implementada en nuestro país hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva la acción. Los abogados representantes de las parejas víctimas, en este caso de la fertilización in vitro, Boris Molina y Ubermai, ya se están moviendo por su cuenta y ellos también solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se acoja el decreto que permitiría la técnica de fertilización in vitro. Estamos avalando este decreto, nos parece que es un decreto muy bien elaborado y nos parece que es un decreto que permite que se practique la AFIP y sobre todo que es un decreto que desarrolla y está en armonía con los principios que desarrolló la Corte Interamericana. De manera que nosotros le hemos pedido formalmente, tanto el colega Boris como yo, que somos los que representamos a las víctimas, a las parejas en este caso, hemos pedido a la Corte que por favor avale este decreto. Nos parece que si la Corte le da el aval al decreto, ya en primer lugar este problema se resolvería, Costa Rica cumpliría con el sistema internacional de los derechos humanos y además nos parece que ya sería algo inaudito como que la sala quisiera seguir entorpeciendo el tema. Boris Molina también, abogado defensor de estas parejas, está planificando ya la posibilidad de presentar una recusación en contra de algunos magistrados de la sala constitucional. Veamos. En una forma muy descarada, podríamos decirlo, el magistrado Paul Rueda, el 30 de diciembre del 2012, o sea, a 10 días de la sentencia de la Corte Interamericana, que nos la notifican, saca un artículo en el periódico La Nación, criticando precisamente el voto de la Corte Interamericana. Un magistrado de la sala constitucional no puede hacer eso. Al haber dado su opinión, entonces automáticamente viola el principio de imparcialidad y no podría participar de ninguna votación que tenga que ver con fecundación in vitro, sin embargo lo ha hecho, ha participado en prácticamente todos los votos del 2012 hasta el día de hoy y en este no queremos permitir que eso suceda y por eso lo estaremos recusando a él. El otro magistrado, estamos terminando ya de recabar toda la información, es un pastor evangélico. Será esta misma tarde cuando el Estado costarricense presente este informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, como les decía, explicar por qué se está frenando la aplicación de este decreto ejecutivo que presentó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado 3 de septiembre y fue firmado el 10 de septiembre anterior. Compañeras, la información que tengo es de casa presidencial, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias a Melanie Correales por la información. Es que tenemos más informaciones, en este caso desde la Asamblea.